Música Con gran entusiasmo, Gabriela Calderón, Reina de Cuenca 2021-2022, y Yadira Palacios, Presidenta de Acción Social Municipal, cortaron la cinta como parte de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Fundación Reinas de Cuenca. Es un honor para mí haber realizado este proyecto durante mi designación y en verdad darles la bienvenida a todos, decir que esta es su casa. El legado es ese, que quede en las oficinas, que quede la fundación, que quede esa gana y esa voluntad de las personas en no cortar las ayudas, todo lo contrario, en seguir conversando, en seguir investigando, apropiándonos de los espacios físicos para así servir a nuestra gente. El espacio totalmente remodelado se encuentra en el Parque La Libertad, muy cerca del Centro Histórico. Yo pienso que aquí la reina entrante va a tener un gran apoyo, ya que Acción Social tiene el mismo objetivo, el de brindar ayuda, brindar apoyo a los demás, dar una mano amiga a las personas que realmente lo necesitan. Tener un lugar al cual no solamente nosotras venimos a trabajar, sino al cual pueden también las personas recurrir, acudir, a pedir su ayuda, a pensar y a unar esfuerzos para los distintos proyectos. Queda una vara muy alta para la nueva reina que venga, así que nuestra felicitación a Gaby desde la fundación. Un sueño hecho realidad, se decía por acá, al tratarse de un lugar donde se planifica los proyectos a beneficio de la colectividad cuencana, además porque allí se conserva la galería completa de las representantes de la belleza de la capital Azuaya. Aquí se maneja mucho corazón, mucha voluntad, y qué mejor tener aquí a nuestra reina de Cuenca trabajando por la gente, sirviendo. Será el hogar de la soberana 2022-2023, que se elegirá entre las seis aspirantes a la corona este miércoles 26 de octubre. Liliana Llanes, Unción Televisión.